Alabanzas a nuestro Dios, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesús. Realmente estamos muy contentos de poder participar en esta mañana con ustedes y vamos a hacer una alabanza que habla de Jesús, de todo eso que nosotros anhelamos, poder reflejar el carácter de nuestro buen Dios. Esa luz, esa luz que refleja como este día, tan bello, esa luz de la mañana, que es nuestro Señor Jesús. Lirio de los valles Rosa de Sarón Con belleza enséñame a crecer Dame tu refugio Hazme un reflejo de tu luz Luz, de tu luz Luz de la mañana Que tu amor yo pueda reflejar Guíame Señor Donde quiera que tú estés Yo voy Pues en ti confío Sé que lo imposible Tú harás Quiero hacer Quiero hacer lo que es correcto Quiero hacer lo que es correcto Quiero hacer lo que es correcto Y quita de mi vida todo Oh, luz de la mañana Oh, luz de la mañana Que tu amor yo pueda reflejar Puedo ver con gran tristeza Puedo ver con gran tristeza Este mundo lleno de maldad Tanto sufrimiento Como consecuencia del pecado Pero al mirar tu rostro Te individuals Veo 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 Señor, donde quiera que tú estés, yo voy, pues en ti confío, sé que lo imposible tú harás. Quiero hacer lo que es correcto, quita de mi vida todo mal, oh luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Oh Jesús divino, que tu amor yo pueda reflejar. Amén.